No me importa lo que has hecho, a donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra, mujer que sea santa No puedo borrar tu historia, ni quien vino antes que yo Dice el dicho que el que ríe a último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma